La polota para Cález, aquí está Renato Tapia, lo va a presionar Ferreira, va Tapia, descarga por la derecha, buena polota para Lucho Trívula, la baja, el viejo penal por el medio, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, a ver, vamos 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 a ver, aquí está con la polota Cález, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, ahora ha sido un botiquito de Pobla, corta bien ahora, Rojas, bala del medio, dividida, Busca Ortiz, Salta y Gale, bien Chantepeña, sale otra vez para la le das por el medio, aquí está manejando ahora Richard Sánchez, goleándola, goleándola Triple Gala por Lucho Trívula, pasa fuera, pese de medio, regresa para Lucho Trívula, ahí está la rueta de la marcha para Colommt, ahí está la rueta deasyos y bar, tráñola para Calens, cortita para Tapia, sale presionado con quien defiendo el motivo para la piscina de Paraguay, el contra del pasado pone Sacha будут y ¡Gol! ¡Oh! ¡Oh! ¡Kaúsh! ¡Oh!! ¡Qué pasa, Zululd! ¡Qué pasa, Zululd! ¡Qué pasa, Zululd! ¡ rolling! ¡Inpresidente! Antes de los cinco minutos aparece la genialidad frotó la lámpara al Adino Un rato de Joshy, aberra... ¡Feliz Itakin está! ¡La pibida! ¡Tápida, tápida! ¡Desde el barón para Renato... ...Luega para el pasar izquierdo derecho que está Flores, ahora Peña! Esta es Yosif Arbiotún, a dos minutos! ¡No, pues! ¡Ah! ¡No va a decir! ¡Oh! ¡Belazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, request! ¡ maybe two! ¡Gol! 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 ¡Gol de la Junta! ¡Gol para Perú! ¡Cero para Paramai! Y que lo dijimos antes del tío de Gina, Freddy y Checho ¡Este Paraguay no defiende bien! ¡Este Paraguay ha recibido 4 goles de cabeza y 5 goles en pelota parada! Y es una segunda jugada de un balón detenido donde se pierden las marcas pero donde aparece el chocolate el chocolate peruano donde aparece Cristian Cueva Bravo para hacer el pícaro para intentar el suplero para meter la cabecita para parlear la aranqueta y después todo de Yoshi y Checho ¿Dónde están revisando? 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Samson! Hay tiro libre para nuestro Blanquibreja ¡Vamos, vamos Perú! ¡Vamos metiendo los quintos en esta eliminatoria! ¡Por ahora vamos al repechaje! ¡Centro Dios y Mar! ¡El cabezón de Lopadula! ¡Uy! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡No te puedes perder eso Alexander! ¡No te puedes perder eso Alexander! Lopadula por otra altura ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Ya, faltía! ¡No! ¡Corre, entrego! ¡Bien! 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 ¡Estamos en edad del remitaje! ¡Ya, se acabó ya! ¡Bien! 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 Gracias.